qué tal mi gente bueno que me encuentro en mi cuarto con el cuarto de mi mamá pero o sea que hay tres habitaciones y las tres son mías entonces acabado de bañarme y hoy les quiero hablar sobre los tatuajes y los tatuajes eso que ustedes también bueno los tatuajes para mí es un arte para mí es una manera de expresar tus sentimientos algún tipo de marca que te ha dejado la vida y todo eso o sea es un arte increíble que muchas personas te critican aquí en este país muchas personas no le gusta eso y bueno yo respeto y todo eso pero que a veces eso como que encojona mucho ustedes me entienden porque yo tengo ese tatuaje ahí y tengo ese tatuaje ahí entonces la gente a veces me ve y me dice diablo luego te dañaste diablo manito y qué fue lo que te pasó dime y te ven como raro te ven mal y de verdad yo no me siento mal al principio me sentí un poco extraño pero ya como que eso se me fue y todo tranquilo mi mamá tiene mi hermana tiene muchísima gente tiene entonces a la persona que me dicen algo por los tatuajes yo simplemente le digo broma acá mi hermano yo ni vendo droga ni la uso yo no robo yo no he matado a nadie yo no le hago daño a nadie yo estudio yo salgo cuando hay que salir yo soy una persona totalmente sana gracias a dios y los tatuajes no tienen nada que ver con lo que eres tú pero muchas personas lo ven mal entonces eso a veces como que le choca uno en la cabeza ustedes me entienden pero no se llevan de eso ustedes quieren hacer su tatuaje háganse su tatuaje si ustedes quieren meter droga metan droga si ustedes quieren venderla véndanla si ustedes quieren ser gay y lesbianas transsexuales o bisexuales háganlo sin ningún problema no se llevan del mundo que el mundo de ustedes no lo mantiene y bueno simplemente quería decirle eso sobre los tatuajes ya que tenía ese esa cosita y todavía en la cabeza a por cierto miren mi pelo como está está un poco rarito pero está cool está cool y me gusta entonces este es mi tatuaje este es mi tatuaje significa el signo mío o sea aries y este tatuaje significa a una persona súper especial en mi vida ustedes saben ustedes saben pero tranquilo entonces mi gente solo quería darle ese mensaje espero que les haya gustado suscríbanse comenten puntúenle me gusta compártanlo con sus amigos y recuerden no dejen que nadie pero nadie se meta con ustedes y ustedes quieren ser libres libres perdón sean libres háganse su tatuaje si quieren hagan lo que ustedes quieran de verdad que sí y cuenten con mi apoyo siempre aunque yo no conozco a muchísimas personas de ustedes que diablos que fue lo que yo dije pero no importa así que cuídense y disculpen si yo estoy mirando como medio raro pero el problema que estoy grabando con mi celular de una manera horizontal entonces eso como que no sé como que no estoy acostumbrado y tengo que mirar para allá y miro para allá arriba entonces pero nada tranquilo hasta luego bye 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 bye